Y seguimos con este tema, el vicepresidente de Estados Unidos instó a la Unión Europea a reconocer a Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. Durante un foro de política exterior y la defensa en Munich, Alemania, aseguró que en el país se está produciendo una batalla entre dictadura y libertad. Todos debemos apoyar al pueblo venezolano hasta que se recupere la libertad y la democracia. Por eso, hoy pedimos a la Unión Europea que dé un paso adelante por la libertad y reconozca a Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela.